La familia Salesiana en Panamá está de fiesta. El próximo 31 de enero se le rinde honor a Don Bosco, quien también es conocido como el padre de la juventud. Una de las celebraciones religiosas más concurridas no solo en Panamá, sino también en diferentes partes del mundo. El legado de Don Bosco sigue calando entre los felideces, un legado de amor y de comprensión a quienes más lo necesitan, en especial a los jóvenes. Prueba de ello es la maestra María Eugenia de Ramírez. Es devota de San Juan Bosco desde que tenía 10 años de edad. He continuado siempre con esta devoción hasta a este milagroso santo. Siempre he encomendado a mis hijos, a Don Bosco. Tengo dos hijos en sus trabajos. Don Bosco siempre me ha ayudado. Su fe y confianza hacia Don Bosco han logrado que su familia esté unida, aún en los momentos más difíciles. Una vez mi esposo y yo no teníamos trabajo y me vine acá a la basílica de Don Bosco y el mismo día le pedí a Don Bosco que nos concediera ese favor y el mismo día nos llamaron a ambos a los trabajos, pues a dos trabajos, a ir a uno y a mí para otro. La verdad que es un santo muy milagroso. Yo le agradezco mucho y es el santo de la juventud. El sacerdote Carlos Vilanova es testigo no solo del amor de los fieles hacia el santo padre, sino también de los múltiples favores que reciben. Incluso me impresionó hace poco una señora ya bastante mayor, vino y venía hecho un mar de lágrimas. Dije yo, ¿qué le habrá pasado? Y la reacción era que estaba tan emocionada porque su nieto, por el cual siempre ha pedido a Don Bosco, ya se graduaba de unos estudios especiales que está haciendo fuera del país. Y ella me contaba, nosotros vivíamos en un cuarto y yo siempre le pido a Don Bosco por el trabajo, por los estudios de mis nietos y ya voy viendo coronado mis... Entonces ella daba ese testimonio por decirle. Y no es algo que sea superstacional, pero sí toca la vida de las personas, ¿verdad? La devoción de Panamá hacia Don Bosco ha sido tanta que muestra de ello. Fuimos favorecidos con una réplica que guarda el antebrazo derecho de Don Bosco, el mismo que utilizaba en vida para bendecir. Este 31 de enero, miles y miles de devotos cantarán y alabarán al Santo Padre porque Don Bosco es de Panamá. Con cámara de Luis Tapia, Yarelis Ureña Navarro, Next Noticias.